Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la amicacina. La amicacina es un antibiótico muy fuerte que se utiliza para combatir infecciones bacterianas graves. A menudo se receta para tratar infecciones del tracto urinario, infecciones respiratorias y algunas infecciones abdominales. ¿Y cómo funciona? La amicacina elimina las bacterias al impedir que produzcan las proteínas que necesitan para crecer y reproducirse. Ahora, hablemos de cómo se toma. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. La dosis, tanto la inicial como las siguientes, depende de la gravedad de la infección y del estado de salud del paciente. Normalmente, la amicacina se administra por vía intravenosa o intramuscular cada 8 o 12 horas. Es importantísimo seguir las instrucciones de tu médico al pie de la letra. Como todos los medicamentos, la amicacina puede tener efectos secundarios. Algunos de los más comunes son náuseas, vómitos y erupciones en la piel. Pero también pueden ocurrir efectos más graves, como problemas de riñón o de audición. Si te sientes mareado, notas que oyes menos o tienes problemas para orinar, ponte en contacto con tu médico inmediatamente. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Recuerda que nunca debes tomar amicacina sin que te la haya recetado un profesional de la salud. En resumen, la amicacina es un medicamento eficaz para tratar infecciones bacterianas graves, pero hay que usarla con cuidado. Sigue siempre las indicaciones de tu médico y presta atención a los posibles efectos secundarios. Espero que este video les haya resultado útil. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.